Es tan insólito como indignante, porque ni siquiera pueden dormir tranquilos en Barrio de los Conquistadores de Sauceviejo. Se robaron esta madrugada una cama elástica. Uno está acostumbrado a ver en las imágenes que se lleven tal vez una garrafa, que se lleven una bicicleta, algo que ha quedado en el patio, pero una cama elástica que tiene unos 3 metros aproximados de diámetro. O sea, tuvieron que sacarla de la casa, se tomaron el tiempo. Bueno, no les llevó tanto tiempo, pero es un episodio que sin lugar a dudas genera mucha preocupación e indignación en los vecinos. Fiamma. Hola, buenas noches. Es algo insólito y lógico pensar que se hayan robado una cama elástica. Esto ocurrió aquí en Sauceviejo a las 1 menos cuarto de la mañana. Dos personas ingresaron con tranquilidad. Se ve que en 18 segundos les alcanzó para llevarse semejante cama elástica. Y se fueron. Ellos se fueron tranquilos. Estaban los perros. Primero vinieron, intentaron abrir. Los perros los sacaron. Y después, un poquitito más tarde, volvieron a probar. Y bueno, la verdad que cumplieron con su objetivo. Agarraron la cama y se fueron tranquilos. Estamos aquí con el dueño de la casa. Bueno, buenas noches, Franco. ¿Cómo estás? Insólito lo que te pasó. Sí, la verdad que sí, porque robarse una cama elástica a las 1 menos cuarto de la mañana y con total impunidad, porque hay cámaras, están grabadas los muchachos. La verdad que no sabemos ya más qué hacer para que no te entren en tu casa. Es una propiedad que, como ustedes verán, tiene su tapia, tiene sus portones. Ya no sabemos más qué poner para estar tranquilos. Uno no puede dormir. Está totalmente pensando en qué va a pasar o con un ojo abierto y otro cerrado, pidiendo que no te pase nada en tu propia casa. Menos mal que tenía la cámara, porque sin la cámara no sabés qué pasó con la cama. Exactamente. Yo me levanto esta mañana, me dieron las cámaras y me doy cuenta que faltaba la cama elástica. Y entro a ver y sí, bueno, la llevaron a esa hora y con total impunidad. A ver, los perros sí, los torearon, los atacaron al principio, cerraron el portón, vinieron con una barreta o algo para amenazar a los perros que los corrieron para atrás, como es en el video. Pero igual no se preocuparon nunca de nada. Entraron por la cama y se llevaron a la cama elástica y no volvieron por otra cosa. Así que uno piensa que ya estaba como vendida la cama, porque entraron solamente a eso, nada más que a eso. ¿Esta situación te hace pensar o replantarte en seguir viviendo acá? No, te hace pensar en vender, que te den lo que te den y irte. Porque no puedes estar así viviendo con la ansiedad que vivís y no saber que te puede llegar a pasar. Porque así como entraron a buscar esa cama, pueden entrar a tu casa. Y acá han entrado a casa y ha habido en casa que gente estaba durmiendo y han entrado. Entonces no sabes cómo qué hacer. Ya no sabes más qué hacer para estar seguro. No tenés más nada que poner en tu casa para estar seguro. Si no tenemos una ayuda de la comisaría o de la gente policial, no podemos seguir así. Acá no pasa nadie. ¿Te lo replanteás tanto por vos como por tu familia también? ¿Se sabe algo de estas personas? Más que nada por mi familia. Es un lugar de descanso. Uno viene a la ciudad para descansar, para estar tranquilo, para despejarse. Y no lo podés hacer. Ni estando en la ciudad ni estando acá. Así que sí, se replantea el tema de la familia. Porque yo tengo mi nena y no sabés qué te puede llegar a pasar con esta gente. Vienen o bien o vienen, qué sé yo, raros y ellos no piensan. Como se ven en la imagen, no piensan. Entran y salen. Así, tranquilamente. Sin nada. No sabemos más qué hacer. La verdad que no sabemos más qué hacer. Bueno, Luis, incluso recién hablábamos de que hay casas que están sin terminar de construirse. Esto es porque la gente se rinde a tantos robos. Sí, la mayoría que está en construcción a todos le han entrado a robar. Y no es que te roban una cosa, no sé, una cosa chica, ¿entendés? O sea, así como le robaron la cama elástica a él, han robado sillones, han robado tanques, han robado... Una tranquera, no sé, un baño químico, un montón de cosas. Nosotros hicimos reclamos en el municipio en un principio. En el municipio nos dicen que, bueno, que de cierta manera el que se encarga de eso es la unidad regional 1. Pedimos un poco de apoyo en su momento, nos dieron unos móviles, pero después desaparecieron y estamos otra vez en la misma. O sea, lo que estamos tratando de buscar es una solución. O sea, que el ministro directamente de seguridad brinde algunos recursos, un par de móviles que estén acá patrullando a la noche. O motos, si no pueden ser móviles, o, a ver, lo ideal sería un destacamento policial, porque cuando tienen que venir de la sub-16 y cruzar el campo, no dan los tiempos y los tipos se van antes. Pero, o sea, no sé cuánto tiempo más. O sea, dos o tres casas en una sola noche han robado. Y no tenemos ninguna respuesta, ninguna solución. Uno le dice que le corresponde al otro, el otro al otro, pero al final se pasan la pelota y nosotros seguimos durmiendo intranquilos porque está escuchando que ladran los perros, que le roban a uno, que rompen una ventana y la verdad que uno no está tranquilo así. Incluso también si es casa para disfrutar los fines de semana o la quieren alquilar, las personas se fijan este problema. Quizás también cueste que la gente quiera alquilar acá. Olvidate, si va a venir un fin de semana y encima te van a robar. No, no, se van a otro lado, ¿entendés? Pero no se dan todos sauces. O sea, vos te vas a sauces para aquel lado y no es la misma realidad que nosotros tenemos acá. Por eso nosotros reclamamos que presten un poco de recursos para esta zona porque la verdad que estamos mucho más complicados que el resto de sauces. Ahí se puede poder ver toda esa gente. A todos le han robado en algún momento, ¿entendés? Entonces no es una cosa que no hay hechos de inseguridad, sino que la verdad no es que todos no hacen la denuncia. Ahora muchos vecinos están haciendo la denuncia, por lo cual ellos pueden ver la cantidad de denuncias que hay y brindar un poco más de recursos que es lo que no hace falta, nada más. ¿Esto es algo momentáneo o algo que viene hace años? No, viene hace mucho tiempo. Yo vivo hace cinco años acá. A mí me contaban que antes no era así, se produjeron algunos asentamientos y eso fue empeorando. Pero ahora se está intensificando mucho más que lo que era hace un tiempo. O sea, tres casas por noche no pasaba, ¿entendés? O te robaban algo pero no era tan grave. Pero han pasado que robaban como te iba a ver acondicionado, baño químico, tranquera, de todo. ¿Entendés? Entonces, no te podés ir de tu casa, te querés de algún lado, tenés que mandar a alguien porque cuando volvés te rompieron la puerta y te vaciaron la casa. Directamente así. Franco, y bueno, es normal pensar en que algo tan grande, ¿alguien se la vio o se sabe dónde puede estar? No, son todos comentarios, pero nada seguro, nada cierto. Es grande para esconderla. Alguien tuvo que ver algo, pero bueno, como te digo, la inseguridad está en decir algo porque no sabés qué puede pasar. La represalia siempre está. Así que no sabemos. A ver, la cama, como te digo, la llevaron, sí, es grande, tiene dos metros cincuenta de alto. Es algo que se tiene que ver a la legua. Pero como decía Luis, acá, entre la hora que me robaron y la hora que yo llegué, que fueron a siete de la mañana, a siete y media, no vi ni un policía, nada. Nada. Acá no había nadie. Y yo miraba las cámaras y no pasó nadie en esa hora. En el transcurso de que son seis horas, siete horas. Así que bueno, eso pedimos otro, que por lo menos patrullen algo para estar más seguros. Algo nomás. No pedimos que estén parados en las calles toda la noche, pero que den vuelta, que se fijen, que siempre hay gente rara caminando. Y hay que fijarse. Hay que pedir sus documentos y ver si son de acá, no son de acá. Es jodido. Para nosotros es jodido, porque no podés dormir tranquilo. Para nada. Muchísimas gracias por su tiempo a todos. Gracias a ustedes. Bueno, este es el reclamo de los vecinos de Barrio Conquistadores aquí en Sauceriejo. La iluminación del lugar donde estamos nosotros ubicados ahora, la verdad que es muy buena. Pero la verdad, no alcanza. Sinceramente, no alcanza. La mayoría de las casas de por acá tienen cámaras. Esto también, obviamente, es para prevenir. Pero como nos decía recién Franco, es una situación que te replanteas muchísimas cosas. Seguir viviendo acá, hay que cuidar a la familia, hay que cuidarse uno mismo. Mucha gente de vez en cuando no se mete cuando ve que están realizando un hecho delictivo en algunas de las casas que están aquí. También para protegerse ellas mismas. Es lo que pasa, es la realidad y esperemos que mejore. Es entendible el reclamo de los vecinos. También lo que sucedió anoche, nada más que es una muestra de este problema que atraviesan. Gracias, Fiamada. Buenas noches. Gracias, chicas. Buenas noches a ustedes.